Bueno, aquí estamos, por fin, con Andy. Y ha llegado, por fin, pero ha pasado como... ¿Cuántas horas, Andy? Desde las 9 de la mañana hasta las 11 y media. Hasta las 12, ya. Entonces, muchísimas horas viajando. Pero ya estamos en el parking, vamos a ir, vamos a volver a casa y descansar. Entonces, nos vemos más tarde. Bueno, aquí estamos en Tortuero, otra vez. Yo, Douglas y Andy. Y vamos a ver un poco de pueblo. Parece que está en fiestas. Hola, buenos días. Parece una ovejita. Sí, es un caniche. Gigante. Solo tiene 8 meses. Entonces, va... ¿Sigue creciendo? Sí, hasta un año y medio. Sí, reciendo. Entonces, pero no sé si va a ser mucho más grande. Según las patas. Mucho pelo también, esas patas de pelo. Sí. Sí. ¿El pueblo está en fiestas? Sí. Ah. ¿Cuánto tiempo duran? Hasta el año y medio. Qué bien. Qué bien. Gracias. Hasta luego. ¿Qué opción? Hola. Un perros. Un perros. Ajá. Ajá. Ah, sí, sí, les encantan los perros. Es un tipo de presentación para una excusa para hablar. Claro, sí, y para ligar, si quieres. Sí, sí, para ligar, sí. Cintia me dijo, nunca vas a salir tú solo con el perro, porque siempre estás hablando con mujer. Una excusa. Ah, esto es lo que hacen, como lunes, misa, sábado, misa, domingo, misa, santa misa. No hay nada para hoy. No, hoy, viernes, no. La calle del puente de la mano. Ah, y ahí el puente. Hola. Hola. Vamos por aquí, ¿no? Esta noche habrá un grupo. Normalmente tiene un grupo, una banda o algo así. Vamos, chavales, venga. ¿Un pozo público? Sí. ¡El uno! ¡El uno! Este es el agua que viene de la sierra. Qué guay. Have a drink, Andy. I'm going to have a drink as well. Whoa, Douglas. ¡Tocles! 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 Las avispas, la cantidad de avispas. Sí, sí. Coge Andy, un momento. ¡Tocles! 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 ¡No, no! ¡Que suba mi hermanita! ¡Pose! ¡Pose! ¡Pose miseria! ¡Siente irte! ¡Pose! ¡Pose! Bueno, hola otra vez. Aquí estamos, Andy no puede parar de reírse. Aquí estamos, donde el embalse otra vez, y vamos a ir a ese pueblo. Ya habéis visto el atazad, pero vamos a ir ahí otra vez y tomar algo. Y Andy, en algún momento, Andy va a hablar en español sin reírse, pero vamos a ver. No sé, va a pasar. Dos puntos. Sí. Quizás esta noche con mi amigo José y la familia, por ejemplo. Sí, por ejemplo. Entonces, ya vamos a bajar y vamos a tomar algo en la plaza. Para darnos mayores. Otro, otro. 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 Qué calor, Andy. Qué calor, Andy. Bien. Bueno. ¿Dónde está el...? El fuelle. ¿El fuelle? Sí. Arriba. Creo que están arriba. Creo que están arriba. El carbón no está quemando. Quemándose. Quemándose, ¿no? Está quemándose, pero muy despacito. Sí, pero sale mucho calor, eh. Sale mucho calor, sí. Sí. Está quemándose despacito. Sí. Sí. Hay bastante carbono, echamos más. No, yo creo que hay suficiente. Sí, sí. Pues aquí estamos. ¿No hay pastillas de esas de toda la vida que duran más? No creo que tengamos pastillas. Pero Mercedes, está bien, ya está, ya está. Solamente, es que normalmente tienes que dejarlo como 40 minutos, una hora, eh. ¿Dónde está el fuelle? ¿El qué? El fuelle. Con la silla ahora de la carne. ¿Qué es eso? Fuelle. ¡Ah! Estaba, estaba aquí. Estaba. Estaba aquí con... Las chuletas a la barbacoa, como salen, con buen sabor, buen sabor, es con sarmiento. Es decir, con la raíz de lo que es la vid, lo de la uva. Ah, sí. ¿Cómo se llama en inglés? La parte de la... El tronco lo que es de una parra. Sí, la parra, sí. Y las ramas pequeñas que salen. Las ramas salen, sarmientos. Esa, esos sarmientos se meten... Ah, ok. Vine, the twigs of the vine. ¿De la parra? Sí, la raíz. Sí, la raíz. Sí, sí. Así que no es que la parra es la parte corta, sino que es la pequeña... Esa es la pequeña... Esa es la pequeña... Esa es la pequeña... Entiendo bastante bien. Esa es la pequeña... Sí, sí. El problema es que tiene muchos agujeros y no, realmente... Tengo yo uno de estos. Sí. De mi abuela, cuando mi abuela vivía, tengo yo uno. Mi abuela usaba siempre... Pero ahí está, ahí está roto. ¿Vos he comentado? ¿Vos he comentado? ¿Vos he comentado? ¿Vos he comentado? Sí. ¿Tienes ir tailando, Gordon, aquí? Eh, allí en mis... Agujeros. Agujeros. Agujeros, sí. Agujeros. Sí, agujeros. Vale. Vamos a ir abriendo. Vamos poniendo, porque ya mira, por ahí ya se ve... ¿Has visto por ahí? Ah, vale, sí, sí, está rojo. Ya está rojo, ya va viniendo para la cara. Lo que pasa es que, como todos lo queremos hacer... La pizza... ¿Dónde el cartón? El cartón está quemando, ¿sí? Sí, mira. Ya, ya, ya. Está rojo, mira allí, Andy. Ah, eso. Es rojo. Sí. Rojo o colorado. ¿Cómo? Colorado. Colorado. Rojo o colorado. Colorado. Colorado es red. Red, Colorado. Eso es. ¿Qué tienes aquí? Uy, lo tengo. Una pareja de moscas haciendo ahí tiqui tiqui, mi bislequillo. Ya, hasta eso. Vale, ¿cómo vamos, Mercedes? Bien, mira, el pescado este ya, también lo vas a subir ya. Vale. Este también te lo voy a poner por aquí. Es que está un poquito lentito el... Sí. Que vamos mucha, mucha agua, eh. Claro. Por eso lo pongo aquí por las orillas, porque se tiene que apagar algo, o estaba congelado... Sí. Y porque le he quitado yo la mitad, vamos, toda el agua. Vale, está congelado, se derrite el hielo. Ajá. Para hacerlo aquí es mejor comprarlo fresco. Ah, sí. Porque con hielo lo que haces es que tapas con esto. ¿Sabes cuánto van a estar mejor las grasas? Sí. Cuando ya no tengamos... Sí. 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 Cuando no queda nada van a estar... Bueno, vamos. Y Andy está esperando el pimiento que le gusta mucho el pimiento verde. Hola. Aquí estamos otra vez. Andy se va. Ya hemos pasado unos días con él. Y hoy se va desde T2 en Barajas. ¡Chanto! ¡Hajaja! ¡Hajaja! Adiós Andy! ¡Buen viaje! ¡Selio! ¡Garranza, dale!